¡Hola de nuevo mis queridos amigos musiqueros! ¡Contentos todos este año! ¡Bien hombre, bien! ¡Bien! 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 Hago este vídeo hoy hablando de las resonancias en una mezcla, porque aunque ya lo hemos tratado otras veces, me doy cuenta que incluso muchos de mis alumnos siguen tratando el tema de las resonancias de una manera muy destructiva. La verdad es que el tema de las resonancias tampoco hay que obsesionarse, hay que corregir algunas que son a veces muy evidentes, pero tampoco podemos estar ahí intentando encontrar resonancias por todos lados, o sea, buscando los pelos a una calavera, como decimos por aquí, rizando el rizo. Entonces vamos a hacer un repaso. Con el tema de las resonancias, la verdad que es muy importante. Igual que ocurre con los choques frecuenciales y demás, que a veces nos obsesionamos y empezamos a recortar todo, a atenuar todo, y no se trata de eso. Se trata de aplicar bien el oído, sobre todo, y de contrarrestar lo que realmente está perjudicando a la mezcla, y hay que saber detectarlo. Déjame que te recomiende la formación en mezcla y masterización profesionales MuneraSong que estamos ofreciendo en la actualidad, con un 60% de descuento para todos vosotros. Es una formación de las más completas que existen en la actualidad en español, dicho ya por más de 400 alumnos, que están todos contentísimos y satisfechos este año. Te llevas el curso de mezcla completísimo, las cuatro mezclas paso a paso a elegir entre diferentes estilos musicales. Creo que hay ahora mismo ocho y se van ampliando. El curso de mastering para dar el pulido final a tus mezclas. También incluimos el valiosísimo soporte en grupo privado en Facebook, donde puedes resolver todas tus dudas que te vayan surgiendo durante la formación. Que vamos dando clases en directo periódicamente. Son unas clases en las que tú puedes interactuar a través de un chat. Puedes preguntar en directo. Podemos incluso revisar mezclas de alumnos, masterizaciones de los alumnos y todo tipo de cosas relacionadas con la formación. Estas clases en directo quedan grabadas y ordenadas en una guía en el grupo de Facebook y las puedes revisar y volver a visionar en cualquier momento si no has podido asistir. También disponemos de descuentos en las principales marcas como Steinberg para Kiwis Pro, FazFilter para el Pro Q3, Sony Ball, Melda Production, The Sony, Real Phones, también para auriculares OYO, para los S4X famosos. Todo esto lo puedes solicitar siendo alumno de la formación. Y ahora vamos a tratar este tema que, siendo muy importante, a veces cometemos el fallo de obsesionarnos con él. Vamos a ver las resonancias y lo que habría que hacer es poner el punto aquí, hacer el estrechamiento y empezar a barrer desde aquí, sin subir nada. Lo de subir se hace alguna vez cuando la señal es tan débil que no nos da ni siquiera para escucharla, a lo mejor. Son casos raros. Entonces vamos a escucharlo así, ¿vale? Vamos a ver un poquito más amplio. Esos serían normales y corrientes. Esa podría ser un poquito molesta a lo mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver, que os quiero explicar esto. La bajamos, sí, pero la bajamos en dinámico, no en fijo, como suele hacer mucha gente. Tenemos las opciones hoy en día de los ecualizadores dinámicos que son una maravilla. ¿Por qué no aprovechar la herramienta de la ecualización dinámica, que es perfecta para atenuar resonancias, ya que las va a atenuar solamente en ese punto y cuando la intensidad lo requiera? Porque cuando es el toque más fuerte es cuando puede resonar excesivamente, pero los armónicos tienen que sonar. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Que algunos exceden demasiado y enturbian un poco la mezcla, ¿no? Entonces este puede ser uno de ellos. Vamos a bajarlo, por ejemplo, hasta más seis en un rango estrechito, ahí, y vamos a ver cómo actúa. A veces baja más, a veces menos. ¿Vale? Este quizá, vamos a escucharlo. En esos toques. Ese también puede molestar, pues en dinámico lo bajamos. ¿Qué nos parece mucho? Pues subimos. Ahí estaría. De todas formas, con la gráfica ya se ve cuáles son los que suben más, con más intensidad, ¿vale? Pero lo bueno es barrer con el oído. Vamos a seguir por aquí. Ese no lo considero. Ese. Ese, ¿ves? Que interceden ahí varios armónicos disonantes. Ahí. ¿Ves que hay disonancias? Pues ahí tenemos que atenuar. Y donde más interesa es en el golpe, que es donde más aumenta todo. Vamos a dar alguna más, por ver. Por aquí ya nada. Ahí. Esa puede resultar un poquito molesta. Vamos a bajarla no tanto ya. Hasta menos tres. Y ya está. Vamos a ver a mutear, a ver si hay alguna diferencia notable. ¿Vale? No hay algo que digas que se nota que cambia radical. Y eso es lo que interesa, que no cambie el sonido radicalmente. Que se quede su esencia, pero que esté atenuando esas resonancias cuando le hace falta en dinámico, para que así no enturbie tanto el general de la mezcla, ¿vale? O las cosas que estén en este rango. Vamos a hacerlo en la caja porque es muy evidente que hay una resonancia por ahí. Tenéis que buscar el tono. Si ponéis el pianito. Vamos a hacer una cu estrecha. Para buscar esa nota. Esa es. Un sol. Sol cinco. En este caso, porque no queremos ser muy radicales, pues le hacemos una bajada en dinámico. Hasta menos nueve aproximadamente en dinámico y con una cu muy estrecha. Así en modo automático. Funciona perfectamente. Vamos a ver la diferencia. Lo echamos más todavía. Ahí está. Mejora un poquito, sí señor. Vale, pues este lo podemos dejar así. Venga, vamos a ir con la voz ya para acabar. Vamos a ver. Este grave, que es un murmullo. Este es tuyo. Este es tuyo. Te puede mordar. Te puede mordar. Incluso con el acumulamiento de graves de la voz que tenemos ahí, ¿vale? Por eso lo he hecho un poquito más ancho. Vamos a ver por esta zona. A ver algunos más estrechos. Ese es bastante... Aunque solo quieras destrozar tu ser. De tus manos yo quiero beber el néctar de la miel. Va a saber por ahí alguno. Ese. Que solo quieras destrozar tu ser. De tus manos yo quiero beber el néctar de la miel. Y vamos a ver un cuarto por la zona media. Estos ya no importan, ¿vale? Ahí puede haber alguna. Vamos a tener un poquito de seis. Muy fino. Vamos a mutear ahora. Vale. Aquí sí que aprecio incluso que se vuelve un poquito más cálida a lo mejor. armónicamente. Vamos a ver otro más. Porque por esta zona... Vamos a ver. De tus manos yo... Esos no importarían, ¿ves? Ahí. Ese, ¿ves? Que sea puntualmente... Aunque solo quieras destrozar tu ser. De tus manos yo quiero beber el néctar de la miel. Te veré... Hay veces que casi no actúan, ¿ves? ...alimentar su ser. Aposté... Aunque solo quieras destrozar tu ser. Vamos a mutear. De tus manos yo quiero beber el néctar de la miel. Te veré... Vale. Muteamos y no hay una diferencia de decir... Nos estamos cargando algo en la voz, ¿no? Simplemente, al ser dinámico, atenúa cuando le hace falta. Y eso es lo importante realmente. Y, como os digo, pues no estar aquí subiendo para arriba porque vas a oír todas las resonancias del mundo. Ya habéis visto, amigos, que no es tan crucial o tan... No hay que ser tan obsesivo con el tema de las resonancias. Pero sí que hay que tratarlas algunas porque realmente perjudican a nuestra mezcla. Y lo único que tenemos que saber es diferenciar cuáles son las que realmente están perjudicando y cuáles las que no perjudican o incluso aportan. Y déjame recomendarte una vez más que te matricules en la formación en Mezcla y Masterización Profesionales que os estoy ofreciendo en la actualidad con un 60% de descuento. Es una formación que es probablemente la más completa de la actualidad en español. Dicho ya por cientos de alumnos, tenemos más de 400 ya en la academia y están todos satisfechos al 100%. Es algo increíble. Te vas a llevar con el 60% de descuento el curso de Mezcla, las cuatro mezclas paso a paso, el curso de Mastering, el soporte en grupo privado de Facebook, los descuentos en software y en hardware como los Ojo, Steinberg, Sony Ball, Fat Filter, Melda Production, Real Phones, The Sonic. Aprovecha esta oportunidad porque la oferta va a estar por tiempo limitado, los precios van cambiando, ya lo sabéis, y espero poder mantenerlo bastante tiempo, pero aprovechar que no os vais a arrepentir. Y tú suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita, da unos buenos pedazos de like y como siempre mis queridos amigos y amigas musiqueras, os espero por aquí muy pronto. Un fuerte abrazo.